Pero vamos a ver, Natalie Jules, ¿o Jules estuvo paseando solito en su moto? ¿Qué pasó? No sé por qué me dejó plantado. Di unas vueltas desesperado y nunca la pude encontrar, la verdad. Yo cumplí, yo tenía ganas de conocerla y pues estoy aquí, la estuve esperando, la fui a buscar. Nunca la encontré, pues ya, espero esté bien. Ah, hola, Natalie. ¿Qué hacemos? No, pues yo qué, yo estoy esperando desde las 11 hermosas. Pues una vez más enamorado de mi moto, solo. Ay, 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 y eso que Natalie, no, me encantan las motos y sí quiero ir a pasear y bien biker. Yo también la veía ahí, trepada en la moto, dándole a toda velocidad. ¿Qué pasó, Natalie? La verdad, no quería llegar tarde con él a la cita, pero fue algo de causa mayor. Mi bebé en la mañana estuvo muy mal desde allá en la noche, tuvo temperatura. ¿Y ya está mejor? Sí, de hecho, para poder venir, la hablé rápido a mi mamá. Fui al pediatra, lo llevé y ella llegó ahí y ya se quedó con él y ya pude venir para acá. Qué bueno que ya está mejor, Natalie, pero ¿hay interés de tu parte para conocer a Jules? De hecho, le pedí una disculpa, le hice una llamada por la tardanza y aún así, ya lo habían grabado todo el show, quedó, me dijo, ¿dónde estás? Le dije, bueno, yo ya estoy aquí en Tierra de Teca, quise reparar el daño, él vino por mí, salí. ¿Se van a otra cita? Nos fuimos a dar una vuelta, fuimos a platicar un momento, tomamos un cafecito. Pero ahora habrá otra cita. Sí, a ver, porque le estás dando muchas vueltas al asunto, ¿se van a ir a otra cita, sí o no, mujer? No. Tanta vuelta, ya decía yo, que tanta explicación, no era normal. Tanta vuelta, solito, Jules en su moto, aquí le dan otra vuelta y lo batean. Y lo batean, en fin. ¡Bateado! No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.